El Clásico Miren Traigo el machete en la mano Vamos a ver quién da más Traigo el machete en la mano Vamos a ver quién da más Quiero enseñarle a mi gente Que yo sí sé guarachar Quiero enseñarle a mi gente Que yo sí sé guarachar Traigo velas pa' chango Dulce pa' la caridad Y pa' abrirme los caminos Yo traigo a mis guerreros que no preguen nada Y pa' abrirme los caminos Yo traigo a mis guerreros que no preguen nada Ahora sí Ahora, ahora, ahora Vamos a ver quién da más Ahora sí Vamos a ver quién da más En estos tiempos de los 73 La orquesta revelación viene a acabar Ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Tú eres un poco paparrón Sí Tú eres un poco paparrón Sí Ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Yo te lo dije tan justo Que yo voy a subir y tú vas a bajar Ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Pero vamos a gozar Con el edad que tiene los roncos Ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Ahí no más Converta, Nelson Converta 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 ¡Ay, mamá! ¡Qué rico! Santa Bárbara bendita, ayúdame a caminar mamá Ahora sí, ahora vamos a ver quién está más Vamos a ver quién está más, vamos a ver quién está más Ahora sí, ahora vamos a ver quién está más Ábreme los caminos, virgen de la caridad, ay, mamá Ahora sí, ahora vamos a ver quién está más Ay, pero vamos a gozar con el evento tirando los roncos Ahora sí, ahora vamos a ver quién está más 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 Ahora sí, vamos a ver quién está más Ahora yo vengo cantando con esa buena tierra va a temblar Ahora sí, ahora vamos a ver quién está más Yo te lo dije canudo, 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 entre más grande más bruto Ahora sí, ahora vamos a ver quién está más Para componer un son Se necesita un son Es como hacer un son Es como hacer un sazón Con todos los ingredientes Ay, tienes que ser paciente Si no, si no se te va la mano Si no se te va la mano Y el bailador que lo baila No puede gozar Oye lo bien Para componer un son Se necesita un motivo Y un tema constructivo Y también inspiración Cuando tengas el motivo Aplícalo con el tema Así con ese sistema Nunca fallarás hermano Ay, luego dale inspiración Y sentimientos que van Oye lo bien Ay, pero ponle mamá un poquitito De ajíaco Aplícalo con el tema Y tú verás lo que es el son Así se compone un son El son que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Ay, pero ponle china Un poquitito de ajíaco Así se compone un son Por los meneíto que es abrozón Así se compone un son 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 Y mira como dice ¡Oye! Ay, pero mamá, mamá, oye bien la inspiración Me sale del corazón pero que reto son Así se compone un son Así se compone un son de lo más sabroso Así se compone un son Aplícalo con el tema y así con ese sistema nunca fallarás el son Así se compone un son El son que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Mira, mamá, buena, mamá, buena, mira que rico que va a mis ojos Así se compone un son Es un bajito, mamá, es un bajito que son sabroso Así se compone un son 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 de lo más sabroso Así se compone un son Así se compone un son Yo vengo de monte adentro, nena, yo sí tengo sabor Así se compone un son Eh, ponle mamá un poquitito de ajíaco Así se compone un son A mí que no me venga con cuento que no me gusta cuando yo vengo cantando mis ojos Así se compone un son Abran paso Caballero, ábreme paso Caballero, ábreme paso Que yo vengo preparado Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Abran paso Cosa buena, ábreme paso, mamá Que yo vengo bien caliente Con santa bárbara a mi lado Con su joven y con su espada Para aliviarle de todo mal Abran paso Ahora que ahora, ábreme paso, mamá Mira lo que yo te traigo Yo traigo hierba buena Mira yo traigo alta misa Yo traigo mejorana Traigo amanzaguapo Y López Aragüey Ahora yo vengo arrollando Y por eso Y a breve paso, mamá Abran paso Abran paso Yo vengo poco, poco, poco a cada lado Oye, yo vengo bien preparado Abran paso Abran paso Yo traigo la ciencia de potencia, camarada Oye, la ciencia de potencia, camarada Abran paso Abran paso Ay, miren que aquí, a donde quiera Todo el mundo me hace caso, mamá Y mira como dice Y abranme paso Que aquí vengo yo ¡Acelerando! Ahora yo vengo arrollando Y por eso ábreme paso, mamá Abran paso Abran paso Yo traigo todo lo bueno No traigo todo lo malo Abran paso Abran paso Ábreme paso, ábreme paso Ábreme paso, cosa buena Oye, China, ya me caso Abran paso Abran paso Ahora, ahora me voy contento No se olvide ir de hacerme caso Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar En el ritmo del tambor y el réplique del bongo fue donde nació Y con maña y precisión, fuerza bruta y corazón se le puso el canto Con lágrimas de alegría, las voces resplandecían, repitiendo mi lamento Hoy contento yo me siento, y también lleno de orgullo, al saber que mi Borinquen tiene montuno Hoy contento yo me siento, y también lleno de orgullo, al saber que mi Borinquen tiene montuno Tiene montuno, tiene montuno, tiene montuno, Borinquen tiene montuno Yo he cantado en todas partes, créame usted borinquenio, soy el jibaru aguareño, que si sabe del montuno Tiene montuno, tiene montuno, tiene montuno, Borinquen tiene montuno La envidia no me molesta, son detalles que yo evito, por eso a mi no me puñe al oír niño bonito Tiene montuno, tiene montuno, tiene montuno, Borinquen tiene montuno No me molesta, son detalles que yo y también lleno de orgullo, al saber que mi Borinquen tiene montuno Gracias por ver el video 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 Cuídate bien Y que la misericordia Colombia Y se admira el video ¡Suscríbete 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 Y ya! ¡Suscríbete Y ya! ¡Suscríbete 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 A cantarle a mi borinquen, viene uno a interrumpir Dice que el señor sereno a mí me manda a dormir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Ay, que yo no soy kikiribú, yo soy un negro para valir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Sereno, 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 sereno Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Ay, yo quiero cantar ahora, yo quiero cantar aquí Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Porque me manda, me manda, porque me manda a dormir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Sereno, 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 porque me manda a dormir Oye mira como dice, vaya señor sereno Conversa, franco, conversa, aquí cherepa y la cama Señor sereno, porque me manda a dormir 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 Ay que no, 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 ay yo no me voy de aquí Señor sereno, porque me manda a dormir Ay que yo te tiro por la palangana Y te arranco a dormir Señor sereno, porque me manda a dormir Aburundanga, 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 aburundanga Aburundanga, a partir Que yo sereno, porque me manda a dormir Espérate que yo sereno, porque me manda a dormir Me he hecho sereno, porque me he mandado a dormir Me he hecho sereno, porque me he mandado a dormir Me he hecho sereno, porque me he mandado a dormir Oye mira como llama, ay mira que lindo si es Me he hecho sereno, porque me he mandado a dormir Sereno, 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 sereno Me he hecho sereno, porque me he mandado a dormir Ya yo tengo 21 y usted no me manda a mí Y usted no me manda a nada No me he hecho sereno, porque me he mandado a dormir No me he hecho sereno, porque me he mandado a dormir No me he hecho sereno, porque me he mandado a dormir